En este caso estamos presentando una perhormona que ya probamos, Cosmolure. Va a quedar una trampa como esta, aquí vamos a poner unos pequeños troncos o ramas para que detengan la rampa y el picugo pueda subir por acá. Esto lo hacemos cuando tenemos mucha humedad o está lloviendo mucho para que no se nos inunde. Vamos a agarrar la pastilla, lo introducimos aquí en este hoyito que trae y es como lo vamos a guindar. Después vamos a agregar un poco de agua con detergente. A los tres días o al día siguiente ya vamos a tener el picugo capturado. Los monitoreos van a ser las primeras horas de la mañana. En este caso estamos presentando una perhormona que ya probamos, Cosmolure. Va a quedar una trampa como esta, aquí vamos a poner unos pequeños troncos o ramas.